Soy una chica bien divertida, me encanta ser rey a mis amigos, me considero muy independiente. La persona más importante para mí es mi madre, ella me enseñó a ser la mujer que soy hoy, me enseñó a ser muy independiente y sin ella no soy nada. Yo prefiero merengue como fongo, me encanta el merengue, soy de la capital, pero también me encanta el fongo mucho más. Hoy noté un instinto, algo distinto en que me fijé, esa mirada, esa sonrisa que de lejos me diste. Gracias por ver el video.